muy buenas a todos soy vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según la asociación de vecinos del bloque de al lado el mío no pero el de al lado no les caigo muy bien bueno en el capítulo de hoy de orient the wheel of the wheels os puedo asegurar que va a ser todo lo contrario al del otro día hoy ha salido todo perfecto todo redondo cuando era sin duda el que más miedo me daba porque vais a ver por fin mi gran archienemigo en el que la primera vez que juega este juego me hizo dejarlo no casi no desinstalé el juego de milagro pero sí que lo dejé una temporada dije a tomar por saco y bueno veréis en el capítulo de hoy como me enfrento a este enemigo y a ver si lo hacemos bien o no así que nada espero que os lo paséis muy bien que lo disfrutéis y ala aquí tenéis el vídeo de hoy venga aproveche bueno pues vamos a seguir con ori un día más después de pasar la zona del hielo que fue bastante complicada y ahora antes de irnos a la nueva zona que nos toca vamos a ir primero a esta zona yo no me di cuenta que se podía entrar y acabo de ver que por aquí se podía hace mucho tiempo realmente no necesitaba nada especial para entrar y veis en el mapa nos quedaba todo esto en gris así que voy a hacerlo esto todavía no se puede hacer porque tengo que excavar como la arena con lo cual eso no se puede hacer pero esto sí así que vamos allá bien abre el agua hay algo aquí realmente es que a valería y algo genial a ver por aquí no es por aquí no es y aquí que hay amigo mira toma un mineral gorlek otro más genial estaba bien escondido este a ver hay que llegar ahí vale a ver cómo hacemos esto si sacrificamos un poco que nos den un poco y otro fragmento de célula vale perfecto genial a ver vale y ahora aquí abajo me queda una cosilla y abajo y luego para arriba y que vamos primero aquí donde estará eso aquí no esto se rompe fácil vale bien de vida y por más vida fantástico eso tengo medio no me falta a este sí que me falta otra mitad para completarlo bueno no pasa nada bien aquí hay algo más pues aquí mira no no había encontrado el camino este yo vale y seguramente podría haber ido llegado aquí mucho antes pero bueno sin problemas ahora hay que ir arriba por aquí no a ver a ver a ver a ver ah sí perfecto el santuario de ciénaga agua tinta mira vale esto va bien porque esto nos daba también cosas no a ver vamos a cambiar de estrategia para curarnos a ver quién hay por aquí bien bien por aquí le podemos dar otro más venga va ven aquí hostia este no nos pegaba vale venga ven ya está fácil bien más espacio perfecto vamos con un espacio más que podría ponerme a ver reduce los costes de energía un 50% pero te aumenta y aumenta el daño recibido es que esto no mola porque te hace daño obtener energía al infligir daño cuerpo a cuerpo se está bien devuelve a los enemigos un 25% del daño cuerpo a cuerpo recibido y este también este me gusta este me gusta vamos a equipar este sí así que si nos hacen daño ellos también van a pillar oye pues mira no sabía yo que me faltaba esta zona en su momento no no lo vi voy a cambiar a través de arma ya vale vamos a completar esto mira esto ya lo puedo romper por aquí genial pillo estos fragmentos aquí hay algo también un pedestal vale esto era para carreras o algo no las de carrera les digo que no creo que la saga pero bueno al principio ahora esto ya está también había encontrado por aquí encontrado esto la manera de subir hasta aquí he hecho todo esto fuera de directo también he conseguido algo de vida y energía y bueno me queda este trozo de aquí que no sé por ahí no puedo llegar tiene que ser por otro sitio pero bueno ya lo miraré aquí me falta la arena por aquí tendré que mirar que falta bueno faltan algunas zonas pero realmente aquí falta es de arena o sea que realmente está bastante completado el mapa bastante bastante vale entonces voy a decir antes de irnos ya a la nueva a la última por la última centella vamos a hacer una cosa que es irnos al pueblo y vamos a ver si me tengo fragmentos suficientes para mejorar la aldea a ver ¿qué es eso de que la primavera va a llegar a las timas heladas? todo lo que se necesitaba era un espíritu pequeño para poner las cosas en marcha no es así si pudieras detener el sonido de los vientos del desierto para que no llegaran a las tierras de los míos con algo de mineral gorlek podría hacer de estos claro es un refugio vale pues mira tengo justo 6 podemos reparar los pozos pues venga eh perdón aquí fantástico me pondría ello vale ya tenemos otra cosa no sé realmente esto que es la cueva es segura y se puede explorar bueno por lo menos la entrada cuidado ahí abajo ¿ah? o sea hay algo dice que puedo explorar no sé lo que es algo de una cueva en teoría debe ser por ahí ¿no? pero bueno ya lo investigaré ahora esto no no me preocupa vamos a ir a la a la zona que nos toca ahora lo más cerca que tengo tenemos que ir a esta centella ahora ¿vale? y aquí os digo yo que esta zona no me apetece mucho hacerla pero bueno todo sea para que quede a la posteridad este vídeo en mi canal y este juego este gran juego que a veces me saca de quicio pero es un juegazo como la copa de un pino bueno vamos allá bien vamos por aquí yo creo que es por aquí ¿no? y ahora ya hacia abajo hemos de ir vale no sé cómo he esquivado esa pero bueno este siempre me hace lo mismo y siempre me la pega el tío es bueno venga hombre vamos vamos a curarnos y aquí es que ya lo vimos en el otro directo pero todavía antes de ir a la zona del frío que ya abrí la puerta fijaros ya el enemigo este ya se intuye lo que es ¿no? bueno yo no voy a decir nada por no hacer spoiler tampoco pero yo creo que se intuye bastante lo que nos vamos a encontrar abismo del bosque vamos allá a ver vamos a equiparnos arco lo que veo aquí me va a ir bien vale por lo que por lo que veo bien hombre muy bien me he reventado a mi mismo voy a funar voy a funar esta no me sirve de nada a ver cuidado esto explota al final vale evidentemente aquí no hay mapa parece que me he dejado algo por ahí voy a aprovechar que ahora están muertos a no ser que muera yo wow wow me había dejado esto bien todo cuenta porque ahora me he fijado que que siempre me gasto de las si estos van regenerando regenerando eso es verdad me he dado cuenta que necesito ahorrar 2200 puntos de estos de de energía o de experiencia o no sé lo que es para hacer el triple salto para poderlo comprar así que voy a esperarme ¿qué onda? venga va eso baja para abajo muy bien hombre y para qué me servirá esto hacer esto eh buena un mineral que tenía no tenía mucho sentido está si no no había algo escondido que que hiciera esta que se quedara de esa manera ojo ¿qué pasó? aquí es donde los ojos del bosque se hundieron en la noche los bosques siempre están oscuros pero la podredumbre creo que su oscuridad fuera más profunda y peligrosa bien ¿qué es esto? oh vale vale entiendo que aquí es zona oscura y que si no voy con esto me parece que muero exacto si no voy siguiendo esto que da luz me quedaría sin sin vida algo así eh hostia vale ostras 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 a ver vale tendré que ir con mucho cuidado ahí vale al menos los enemigos no parecían muy fuertes cuidado 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 vale será para volver ¿no? mierda voy a curarme un poco me falta me falta una pieza vale para poder ir ahí me falta una pieza a ver vale vale aquí hay que ir de prisa me parece para que no sé creo que tengo un tiempo hasta que la oscuridad me se me lleva tengo que ir jugando con con todas las zonas estas vale a ver con cuidado vale no, no, no los puedo matar porque son lo único que me da luz tío bien uff vale a ver ahora a seguir al bicho cuidado no estoy muerto ya estoy que lo pillo va que lo pillo que lo pillo uff que bollo que bollo gracias me he ido por los pelos ahora mismo esto a ver bien tengo que cargar a este y ahora ya podemos abrir la puerta ah ya estaba que tonto a ver si igual no pasa nada a ver te juro que no no lo engancha bien tío vale ahí había una araña una graciosa araña una graciosa araña bien vale a ver tu casa venga que explota ay dios vale cuidado vale bien y esto voy a ir abajo pues no vale vale a ver ha pasado no sé qué ha pasado no sé qué he hecho es que no sé qué he hecho a ver según el mapa ay me he dejado algo ahí me he dejado camino por ahí creo todo esto de aquí me lo he dejado no he ido a ver a lo mejor ahora puedo vale a lo mejor lo que he hecho es que ahora podré ir a zonas que antes le he puesto luz ¿no? a zonas de más abajo quizás digo yo no sé vamos a ver vamos a ver me pilla tío por aquí no puedo ir vale pero ahí hay algo a ver vamos a fijarnos bien ah por aquí debe ser vale vale ahora hay luz a ver a ver bien vale voy a coger vida oh mierda oh mierda que odiosos tío vale ahí hombre lo más que gasta mucha energía este ataque vale venga a tu casa hace un poquito de energía vale y ahora a ver me la juego no me la juego me la jugué demasiado a ver hostia otra vez no no te creo vamos a ir vamos a ir por aquí mejor yo creo que bien 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 y ahora que no a ver no que me matan no a ver más deprisa tía no te da mucho tiempo a ver no sé no sé por qué me da esta mierda venga va oh que bueno gracias vale y ahora qué vamos a fijarnos parece que hay un camino por aquí no está lejos pues ya el problema es cómo cómo llego a ver con esto hay con esto no 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 por más que miro no veo nada muy raro esto porque yo veo un camino aquí que es lo que no entiendo y abajo también uy casi voy a intentar esto porque que no ahora mismo no entiendo es que solo veo un camino tío no hay dos pero por ahí abajo es por abajo a ver no lo veo pues no lo veo bien pues acabo de descubrir la cosa después de darle vueltas y vueltas porque no llego de ninguna manera tirando el fuego pero he visto una cosa con el arco cuando cargas se ilumina entonces quizá con el arco quizá con el arco sí que pueda cuando veo que se me va apagando la luz ir acercando hacia hacia donde quiero ir vamos a probar vamos a probar pero es que no si no ya no sé qué hacer ahora aquí la luz se va vale bien parece que funciona vale ha funcionado espérate 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 que la ha liado o vale uy no 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 llego pero pero que no llega no llegaba por qué por qué a ver la he cagado no salgo de aquí no sé que tengo no sé cómo hacerlo joder tanto que cargo vida joder yo te lo juro yo tío 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 ah claro ya sé por qué no puedo un momento que me había quitado lo de engancharme a las paredes y yo pensando hostia por qué no estoy agarrándome ahora sí ah vale cuidado esto ya se ha acabado no te creo no te creo que era para activar una mierda de estas este trozo no te creo ¡Suscríbete al canal! ¡No llego, tío! A ver aquí. Mira, aquí hay algo de luz. Déjate de hostias. Déjame ver aquí qué hay. A ver. Ahí. Venga. ya empezamos otra vez con la oscuridad muy bien vale va donde estoy ahora dame vida en serio tío que esto era para activar este rollo solo era para activar esta mierda pues vaya bueno al menos una está hecha a ver ahora el problema es a ver vamos a seguir a esta muy bien hombre es que no llego tío no llego tío de no llego tío de no llego tío de A ver. Perseguirla. Cuidado. ¡Hombre! ¡Hombre! Venga, dame algo potente para aquí, eh. Madre mía. Es obtener una nueva habilidad. Mantén pulsado LT para asignarla y crea una aura de luz que daña a los enemigos, pero te drena energía. Vale. Muy bien. Vamos a probarla, ¿no? Está claro que aquí... Es este, ¿no? Solo me queda una habilidad, ¿no? Teoría. Parece que sí. A ver. Vamos a probar. Sí, sí que consume. Claro, y el problema es que lo puedo gastar así. Entonces, wow. Vale, pero bueno. Oye. Bueno, el mapa... Había algo ahí. Vale. Vale. Voy a esperar que vuelva a salir la energía. Vale, pues esto que me acaban de dar en el enemigo que nos encontraremos en esta zona... Precisamente es que no sabía Provech, no sabía usarla y no sabía que duraba tanto. Y en una parte final del combate, yo esto no lo tenía claro, y lo iba desactivando sin darme cuenta. Y se me iba apagando la luz y moría todo el rato. Esta vez, ahora ya, le he pillado el truco a esto. Ya sé que esto no lo debo hacer de esta manera. Vale, aquí apuro un poco. Miramos el mapa, porque ahora en teoría tendría que ir por aquí abajo. Me quedan cosas, y luego me quedará ir por aquí, por aquí. Y aquí también. Pero claro, ahora voy más preparado. Voy a ver. Todo lo que pueda, evidentemente, usarlo sin gastar esto. A ver. Eh, aquí está el del mapa, vamos a por él. Hombre, importantísimo. Por un lado, la oscuridad que trajo la podredumbre es espeluznante. Por otro, creo que prefiero la oscuridad a lo que sea que esté ocultando. Buena, muy buena esa. Venga, vamos a comprar el mapa. Esto ya nos ayudará mucho más. Vale, fijaros todo lo que queda por aquí, eh. Vale, vamos a completar estos pequeños trocitos de aquí. Vamos a hacerlo todo. Y nada, vamos primero a esta zona de aquí abajo, y luego vamos a ver esto de aquí. Esto ya lo dejaré para cuando estemos. Bien. A ver. Esto es, ¿no? Cuidado. Ah, mira lo que es. Vale. Muy bien. Se han dado algo más de... Ay, la cagué. No. Mierda. Vale. Tengo esto. Ahora el problema es... Wow. Man, déjame dar un último salto. Por Dios. Es que no lo hago bien. No lo hago bien. No hay manera, eh. Venga. Venga, va. Ahora sí. a ver si me dan un poquito de energía o algo, porque si no me iría bien, no sé si hay alguna que... a ver... Obtienes una célula de energía adicional, aquí me puede ir bien este Mira, obtener energía al infligir daño cuerpo a cuerpo, este está bien ahora, me podría ir muy bien aquí Voy a cambiar este de momento Perfecto Vale, 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 aquí hay Uy, perdón Tengo que acordar de los botones Para no liarla, bien, ahora vamos a ir de allí Vale Ay dios Mierda Estoy jodido Voy a ir por aquí también Voy a quitarme esto ¿Dónde vas? Sí Hola espíritu, esto que tienes ahí es un farol sin luz Puedo usarlo para atrapar esas luciérnagas Puedo irme a casa Toma, puedes quedártelo, fue un poco complicado conseguirlo y pegajoso Vale, pues mira, hemos ayudado a otro Seda del bosque, has encontrado un objeto de misión Vale 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 Bien En teoría el agua no debería hacer daño Vale, 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 tengo que Estoy jugando con los Con los bichos estos de Con la gente Con los bichos del agua Estos dan luz Voy a hacer que me sigan Bien Hostia, no, pues se va, se va Y si entro en el agua con la luz ¿Qué pasa? Que la pierdo En el agua No, no la pierdo No sé por qué antes Hostia, qué fuerte Toma ya Se acabo de activar Oh, una arena Una arena de combate Pero son buenas para tener más ranuras Venga, vamos otra vez Muy bien, hombre Perfecto Le pongo a tope Y ahora podré activar esto Tentuario de combate Vale Voy a usar esta y la otra de momento Bien Vale A ver qué sale ahora Cuidado Vale Es que no veo ni lo que No los veo Vale Estos son fáciles Bien Tento la cara Si puedo darle Mejor Vale Bien Venga Cúrate Venga Joder Espera Y a ti Y a ti Venga Vale Me curo un poco más Venga Última Va Uu 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 Venga Venga No se ni tan mal Perfecto Más Oye, hemos hecho otra arena Me queda una creo solo De arena Por lo que veo Porque 80 de 100 Cada vez va de 20 en 20 Me parece Y esto es fantástico Porque Ahora Había Me había quitado Una habilidad Para Para poder hacer esto Que era esta No No Hostia La luz espiritual Otorga daño adicional Se limita a 6000 Es que no sé qué decir esto Puedo ponerme esta otra vez Vale Pues oye, genial Recuperamos la vida Mapa Vale Y ahora ya Vamos a buscar Estas piedras Que me faltan Creo yo Estoy mirando Pero Sí, sí Voy a volverme A equipar Con esto Aunque no quiero gastarlo Si lo puedo evitar Mejor ¿Sabes? Ay, no Que se puede ir Por aquí ¿Sabes? Entonces Va a ser Que Vale Vamos a ver Ahora Uy Se me ha ido Muy Por aquí Vale Es algo muy raro Todo esto Ahora No lo único A ver No lo único No lo único Me está que no me pierda a ver aquí hay una vale bien a ver por ahí iría hacia el otro sitio pero creo que primero voy a buscar la piedra vamos a la puerta ¿dónde está la puerta? es como un camino rápido básicamente vale a ver vamos por aquí matado bueno no pasa nada muy bien, fantástico ay dios ahí lo llevas y me caigo, me caigo otra vez no te lo compro voy bien, muy bien, he dejado una luna de estas a ver ¿dónde está? es que no voy a volver a empezar todo y paso no, no, de coña, paso, paso no, 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 no A ver, hay que no voy bien. Por aquí. Vale. Bien. Vale. Bien. Y ahora. Me parece, ya está. Ya puedo, vale, genial. Ya podré ir aquí cuando quiera. Voy a pillar esto. Vuelvo a cambiar. Se viene, creo. Se viene mi archienemiga. Voy a pillar vida. Se viene el enemigo que más mal me lo ha hecho pasar en toda mi vida. La gran y querida la dejo ahí. Como dije en su momento, hizo que dejara más de un mes y medio o dos meses de jugar al juego este. Este bicho. También porque no entendía esto de la luz, eh. También es verdad. Mi amiga la araña. Fantástico. Pues vamos a por ella, va. No es fácil porque tiene mucha vida y tiene varias fases. Pero bueno, lo intentaremos. Ahora, de momento, como no necesito esto, no necesito luz ahora, ¿vale? O sea que... Sobre todo, el ataque más importante en esta. Irnos curando también, muy importante. Vale, tenemos una fase hecha, ¿eh? Ahora... Yo me equivoco. Nos va a ir a tirar de todo. Ahora salen enemigos suyos, como bichos, como arañas pequeñas. Vale. Cuidado. No se agarra, tío. Esas arañas son muy jodidas porque se reproducen, ¿sabes? Guau, guau, guau. Vale, me curo. Bien. Voy a pillar energía. Bien. Oh, mierda, estaban aquí. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Hostia, ¿ya? No te creo. ¿Ya la tengo aquí? No. Cuidado. No, la he cagado. Vale, pero... Ya la tengo en la segunda fase, tío. Mira, no me lo creo lo que me está pasando, ¿eh? O sea, no, no, no te creo. Vale, ahora es como una fase de huida. Y aquí empezamos otra vez, ¿eh? Vale, pero aquí sí que ya veréis, cuando se vaya haciendo oscuro, habrá una fase que ya tendré que activarme lo otro. Mano, se veáis. Ya. cuidado vale, vale, así le damos también cuidado, curate vale venga, vamos a tirárselo vamos, pero vale, hombre creo que ahora sí que se viene cuando apaga la luz y yo eso no lo entendí en su momento y lo iba desactivando yo todo el rato, ¿sabes? bueno, me acaba de matar aquí me acaba de matar, pero porque no me ha dado ni tiempo a activarlo a ver, esto por aquí bien, no pasa nada, no pasa nada, va volvemos, volvemos a la carga pero llega a pasar la primera, mira mira, me da algo me han atrancado ahí vamos wow, wow, wow vamos curate, tío, curate déjame curarme cuidado, se viene ahora sí equipo vale, y ahora ya tengo luz sobre todo no cagarla y desactivarlo cuidado bien, bien, bien tengo, tío, la tengo no me lo creo a la segunda a la segunda, tío venga, hombre no me lo creo el bosque menos me ha costado ahora increíble se acabó mi fobia a las arañas se acabó con lo que me costó la otra vez también es verdad que la primera vez que jugué a Lorian of the Wisps no hice el mismo orden de los jefes vale aquí llego más cheto que la otra vez la otra vez hice primero la araña y luego hice la zona nevada y yo supongo que eso también me hace que ahora vaya con más vida o sea, ahora será buena la araña mírala ahora me la pintarán de buena la araña ¿sabes? pues os digo que fue que casi me rindo con ella gracias al espíritu soy libre de la corrupción que nublaba mi mente flipa, chaval pues tenemos otra centella ahora la oscuridad que envolvía estas profundidades puede desaparecer todos necesitamos la luz para proporcionar equilibrio incluso los que estamos abajo de la superficie vale pues se me juntó eso yo creo que no lo hice en el mismo orden y que lo de la luz cuando llegó a esta fase de que se hacía oscuro que igualmente para llegar me costó si fue fragmentada se marchitará y morirá para siempre ojo hay que salvarla el hombre pues lo de la luz lo iba desactivando cada vez creía que se tenía que ir recargando y la paraba y entonces iba matándome y no entendía que pasaba todo ni buen sufrirá como bosquemo debe ser fuerte espíritu incluso a pesar de que la podredumbre crece tu presencia nos trae esperanza ve y encuentras centellas ¿no? ¿ha dicho? pues mira la araña que es otro espiritualmente ojo del bosque tu vida y energía máximas ¿vale? no críes moh papap pues mora la araña derrotada joder madre mía no me lo creo no me lo creo a la segunda y no ha sido la primera de milagro porque cuando estaba preparando la luz se me ha no le daba tiempo pero es que si no me lo paso a la primera madre mía madre mía madre mía no me lo creo no me lo creo de verdad vale pues vámonos venga a ver directamente parece que si voy a terminar este trozo de aquí que me quedaba saldré a la superficie y ahora no sé que me faltará por hacer realmente me tengo que dirigir hasta aquí fíjate la voluntad de las centellas vale pues nos dice que hemos de ir hasta esta zona y que para ir claro por supuesto tendrá que ser por aquí vale voy a hacer una cosa vuelvo al mapa voy a ir a seguirá siendo todo oscuro aquí o qué ah puedo hablar con las arañas madre de eco que siga la puerta para protegernos algo vino de arriba cambió lo que nos a los que tocó y cambió a madre pero ella ha vuelto ahora gracias a ti muy bien hombre soy el héroe de las arañas ahora vale pues voy a hacer solo este trocito subo a la superficie y lo dejaremos bien y sobre todo vamos a guardar por tantísimo no me lo creo madre de dios sigo sin creerme que lo haya hecho tan deprisa de verdad o sea que no exagero cuando digo que me costó un huevo y parte de otro hacer eso ah mira aquí me ha dejado algo también joder ahora tengo que ir hasta ahí abajo bueno pero luego me puedo hacer teleport y ya está voy un momento vale ahora ya está iluminado otra vez todo esto es decir ya no me hace falta esa esta cosa creo que es por aquí ¿no? no me he equivocado muy bien es que ahora no llego tengo hambre venga cuéntase va a quien le interese chavalín vale porque ya no tengo el mapa tan lejos tío a ver pero donde tengo que ir es aquí que está como oculto vale ah mira esta zona de agua me he dejado algo por aquí ¿no? será bien oye ni tan mal otro fragmento ahí ahí espera lo haremos desde aquí voy al teleport y vamos a la última zona ¿vale? ah madre mía joder buah buah un poco más bien mira a los pinchitos ala venga bien puedo ir aquí ahora por el agua ¿no? bien cuidado es que me voy a morir voy a morir te creo aquí no me puedo curar mierda estaba es que estaba jugando al límite venga venga a ver a ver a ver a ver otra vez todo venga va no pasa nada ha muerto ha muerto también vale muy despacio no no cuesta nada hostia vale estos son mira es que incluso aquí te dejan ir cuando podrías ir realmente en cuanto limpias el agua aunque no tuvieras la habilidad de de nadar en plan ah mira otra célula de estas o sea que la vamos a duplicar ya tenemos otra un fragmento tío nada muy bien bien como aquí no necesito lo de la luz voy a volver a ponerme aquí y ya puedo volver ahora sí lo tenemos todo hecho toda esta zona está completa bueno me he quedado esto aquí pero son pequeños detalles así que nada vale 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 bueno vamos a dejarlo en nuestra zona de control en el pueblacho no sé cuántos puntos tengo al haber derrotado a la amiga porque a lo mejor consigo el salto triple estaría muy bien no sé si lo tengo todavía no te gustaría frenar tal 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 no no tengo todavía además es en es aquí lo de la ahí no ah pues no bueno sé que vale 2200 lo tiene uno de estos así que aquí me quedo partida guardada y nada parece ser que bueno pues que lo hemos logrado así que bueno me siento me doy vamos no satisfecho no lo siguiente vamos pensaba que iba a ser el enemigo más difícil de largo y vamos ni mucho menos me costó mucho más cargarme a a la rana aunque no se llegó a ver pero es que esto ha sido vamos conseguir cantar no lo me sabe la primera de vamos de chiripa ha tenido la araña chiripa así que nada he logrado vencer a mis enemigos del pasado y hacerlo además con mucho honor y dignidad así que espero que os haya gustado el directo de hoy y nos vemos en el próximo capítulo de ori and the will of the wisps nos vemos adiós 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 ¡Gracias!